Implacables, brutales, organizados y letales. Estas palabras definen a los Spetsnaz, las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Federación Rusa, la segunda potencia mundial en materia militar. Muchos equiparan a los Spec Ops rusos con los Navy Seal norteamericanos, pero lo cierto es que los Spetsnaz no solo cumplen un rol en misiones militares, sino que también se ocupan de problemas policiales, de contraterrorismo, infiltración y espionaje. Su notable actuación desde la era soviética convirtió a los Spetsnaz en una de las fuerzas más reconocidas y respetadas del mundo, sinónimo de terror en el hemisferio oriental. Actualmente estas tropas han llevado a cabo operaciones en Ucrania, desde actividades de infiltración durante la anexión de Crimea, hasta cacerías humanas de figuras importantes que incluyeron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acompáñanos en un nuevo episodio para conocer todo sobre los terribles Spetsnaz rusos. Si bien la palabra Spetsnaz se utiliza para nombrar a los soldados dedicados a operaciones especiales desde la Segunda Guerra Mundial, el término tomó popularidad en la década de los 90 con la política de apertura y transparencia gubernamental de Gorbachev. Hasta ese momento las misiones realizadas por los Spetsnaz habían permanecido en el mayor de los secretos del Kremlin. Y no es para menos, el accionar de los especialistas rusos es implacable. Para ellos el fin justifica los medios. Los Spetsnaz pasaron mucho tiempo trabajando para la KGB, una institución que siempre que pudo operó para frustrar los planes de Estados Unidos. De esta manera los Spetsnaz fueron enviados al sudeste asiático para asistir a las fuerzas comunistas en Vietnam y más tarde operaron en secreto en Afganistán entre 1979 y 1989. A partir de la caída de la Unión Soviética, el grupo militar debió ser desclasificado y adquirió nuevos propósitos. Ya no solo fueron el puño del Kremlin, sino que también se ocuparon de mantener la paz interna en la democracia rusa, actuando como fuerza contraterrorista, antinarcóticos y en tomas de rehenes. Pero Vladimir Putin no tardó en volver a aprovechar la impresionante capacidad de estos implacables soldados y los utilizó como vanguardia en la Segunda Guerra Chechena. En 2014, los Spetsnaz formaron parte de los grupos independentistas en Crimea. También se pudieron ver especialistas disfrazados de civiles que lucharon en los combates en la región del Donbass. Ocho años más tarde, cuando Putin lanzó la operación militar a gran escala, los Spetsnaz fueron parte de la vanguardia durante el comienzo de la guerra. El gran problema para el Kremlin es que Ucrania también cuenta con sus propios Spetsnaz. Tras la caída de la Unión Soviética, la mayoría de los países del este de Europa conservó esta fuerza militar y continuó la tradición del duro entrenamiento de los soldados para convertirlos en los mejores de los mejores. En los meses posteriores a la invasión, el Kremlin le asignó a sus abuesos una misión de búsqueda y captura que permanece hasta el día de hoy, cazar a todos los funcionarios ucranianos, especialmente al presidente Volodymyr Zelensky. Hasta el momento no hay datos que demuestren que han tenido éxito alguno. No obstante, en marzo se dio un combate entre los Spetsnaz rusos y los Spetsnaz ucranianos, que resultó en la muerte del general checheno Magomed Tushayev, un duro golpe para Vladimir Putin. Esto demuestra que la impresionante efectividad de estas fuerzas especiales no es exclusiva de la Federación Rusa. Actualmente, entre los distintos países que cuentan con esta fuerza, existen 15.000 operarios Spetsnaz y cada una de estas personas debió atravesar el infierno sobre la Tierra para obtener su lugar. Para ser un miembro de estas fuerzas especiales no se necesita tener un pasado militar. Un civil se puede presentar como ingresante, pero debe completar un curso de entrenamiento básico para convertirse en soldado, y luego puede acceder a las pruebas para ser Spetsnaz. La política del Kremlin es que los Spetsnaz se moldean con el mítico golem de los relatos alemanes, a través del dolor no solo físico, sino también mental y espiritual. Se podría decir que aquellos que ingresan al entrenamiento primero son destruidos, para luego ser reconstruidos como poderosas máquinas de guerra. Cada aspirante es llevado a sus límites, e incluso más allá. Hay quienes aseguran que los comandos originados en la Unión Soviética se entrenan de la misma forma que los SAS británicos, que la Fuerza Delta norteamericana, pero esto no es cierto. Uno de los elementos clave para formar un Spetsnaz es de alguna manera exponerlo a situaciones inhumanas para que luego puedan enfrentar todo tipo de escenarios en el campo de batalla, o que sean capaces de llevar misiones de asesinato e infiltración sin el menor remordimiento. Como mencionamos anteriormente para los Spetsnaz, el fin justifica los medios. El entrenamiento en tiro con armas de largo, mediano y corto alcance es obligatorio. También las pruebas de supervivencia en las condiciones más complejas, ya que estos hombres pueden pasar meses de incógnito, viviendo en todo tipo de escenarios adversos. La resistencia física es llevada al extremo y se practican distintos ejercicios físicos como carreras, levantamiento de pesas y artes marciales, en particular una variante autóctona muy interesante. Pero antes de continuar con las capacidades de combate de la Fuerza Rusa, queremos recomendarte que visites al nuevo canal Armamento Estadounidense. En este canal se realizarán profundos análisis sobre el armamento bélico más poderoso, moderno y sorprendente de la potencia norteamericana. Te dejamos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, regresemos a Rusia. Quizás lo más destacable del entrenamiento Spetsnaz es el legendario Sistema, una disciplina de combate que los comandos rusos han pulido con el tiempo, y se compone de movimientos propios de otras artes como sambo, aikido, judo y jiu-jitsu. El trabajo es exhaustivo y la lucha cuerpo a cuerpo es uno de los focos del entrenamiento Spetsnaz, ya que de esta manera no solo se trabaja el físico, sino también la mente y las emociones. Para que te des una idea, uno de los ejercicios más comunes consiste en que un operario desarmado enfrente a otro armado con un cuchillo real. De esta manera los soldados aprenden a luchar por su vida a través de cortes y desgarres. Una forma bastante brutal del clásico, la letra con sangre entra. Entrenamientos como paracaidismo, buceo, tácticas de guerrilla, explosivos e infiltración también se enseñan al general de los ingresantes, pero en este punto los Spetsnaz reciben formación especializada según el cuerpo que vayan a integrar al entrar al servicio. Por ejemplo, un francotirador se dedicará a perfeccionar su puntería, a conocer cada rifle y munición en existencia, distintas técnicas de camuflaje, así como estrategias para posicionarse en los mejores puntos de vista en cada situación. Por otra parte, un comando subacuático entrenará su combate bajo el agua, respiración, agilidad muscular, sabotaje, armado y desarmado de explosivos submarinos, entre otros. Los especialistas suelen distinguirse por utilizar boinas de distinto color que identifican la fuerza o especialidad a la que pertenecen. Por ejemplo, las fuerzas terrestres y aéreas utilizan el color azul, los marines rusos y operarios navales visten el negro y la Guardia Nacional el marrón. Fuera de las herramientas para el combate, todos los Spetsnaz deben conocer varios idiomas además del ruso, junto con otros talentos para la infiltración o la usurpación de identidad. Hay que recordar que pese a que estos comandos actúan como una fuerza militar, también operan para el FSB, el servicio de inteligencia ruso que suplantó a la KGB. Como podrás ver, el camino para ser un Spetsnaz está plagado de dolor, sacrificio y sufrimiento. Pero para aquellos que se alistan en la institución lo vale, ya que se convierten en los soldados más temidos del este de Europa. Esto se puede ver hoy en día en el conflicto que llevan adelante la Federación Rusa y Ucrania, donde para ambos países estos comandos son indispensables. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de dejarnos tu like. ¡Nos vemos en el próximo video!